Hola amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profe Chao, aquí, para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, en el video anterior hablábamos sobre divisores y múltiplos, ¿se acuerdan? Ahora, haremos problemas sobre múltiplos y divisores. ¿Estamos ahí? Acompáñenme. Problemas sobre múltiplos y divisores. Me dice, hallar los elementos de cada conjunto, ¿sí? Me dice, ah, conjunto de los múltiplos de 6, eso significa múltiplos de 6 menores que 63, ¿sí? Ojo, conjunto de los múltiplos de 6 menores que 63. Los múltiplos comienzan desde 0, no te olvides, todos los múltiplos comienzan desde 0. Y eso también hace recordar que el 0 es múltiplo de todos los números, ¿sí? Comenzamos. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, yo diré 66, no, porque me dicen menores que 63, significa que hasta 60. Ojo, como me dicen múltiplos de 6, comienza en 0, y voy de 6 en 6. Ojo, vas de 6 en 6, porque dice múltiplos de 6. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, B, conjunto de los múltiplos de 14 menores que 100. Conjunto de los múltiplos de 14 menores que 100. Ojo, conjunto de los múltiplos de 14 menores que 100. Muy bien, empezamos desde 0 y va a ir de 14 en 14, ya que son los múltiplos de 14 menores que 100 los que voy a desarrollar. Muy bien, empezamos. 0, 14, 28, 42, 56, 70, 84 y hasta 98. ¿Por qué? Porque me dicen menores que 100. Ojo, menores que 100 el conjunto de los múltiplos de 14. Muy bien, pasemos al conjunto C. ¿Qué me pide? Conjunto de los múltiplos de 5 menores que 72. Ojo, conjunto de los múltiplos de 5 menores que 72. No te olvides que esta es la simbología de múltiplos, ¿sí? Conjunto de los múltiplos de 5 menores que 72. ¿Estamos ahí? Muy bien, empezamos. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, hasta 70. Ojo, múltiplos de 5 menores que 72. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Nada más. Así de facilito. ¿Estamos ahí? Muy bien, pasemos al conjunto D. Conjunto de los múltiplos de 17 menores que 140. Conjunto de los múltiplos de 17 menores que 140. ¿Comiezas desde qué número? 0, 17, porque son múltiplos de 17 y van a ir de 17 en 10 y 7. Más 17, 34, 51, 68, 85. A ver, sumamos. 85 más 17, 12, se llevó una. 102, más 17, 119, más 17, 136. Hasta 136, porque me dice menores que 140. Menores que 140. ¿Estamos ahí? Ahora pasemos al bloque 2. ¿Qué me dice? Escriben los elementos de X de los conjuntos que cumplen las siguientes propiedades. ¡Ojo! Cumple las siguientes propiedades. ¡Pasemos! X es múltiplo de 7. ¡Ojo! Aquí me dice que X es múltiplo de 7. Y además, el valor de X es mayor que 32, pero menor que 70. ¡Ojo! Mayor que 32, pero menor que 70. Tengo que hallar los múltiplos de 7 mayores que 32, pero menores que 70. ¿Estamos ahí? Mayores que 32 y menores que 70. Voy a colocar los múltiplos de 7 en esta parte. ¿Sí? Empezamos. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. ¡Ojo! ¿Por qué hasta 70? Porque me piden mayor que 32 y menor que 70. Y como son múltiplos de 7, empezamos desde 0 y va a ir de 7 en 7. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? ¿Facilito? Acá, muy bien. Está chévere entonces la clase. Atiende, atiende. Mayores que 32 y menores que 70. ¿Quiénes son? 35, 42, 49, 56 y 63. ¿Por qué me dicen menores que 70? Será 35, 42, 49, 56 y 63. ¿Te das cuenta o no? Lo primero que tienes que hacer es hallar los múltiplos y trabajar con la propiedad que te dice mayor que 32 y menor que 70. ¿En eso estamos muy claros? Muy bien. A ver, pasemos al ejercicio B. ¿Qué me dice? X es múltiplo de 19 y además, ojo, X es mayor que 50 pero menor que 120. Mayor que 50 pero menor que 120, pero tiene que ser múltiplo de 19. Ojo, tiene que ser múltiplo de 19. Empezamos. 0, 19, 38, 57. A ver, 57 más 19, 76. Muy bien. Más 19, 95. Más 19, sería 14. Llevas una, 100K. Todos. ¿Estamos ahí? Más 19, a ver, a ver, 133. Ojo, me dice mayor que 50 pero menor que 120. Mayor que 50 pero menor que 120. A ver, ¿qué número? 57, 76, 95 y 114. La respuesta, 57, 76, 95 y 114. Nada más. Así de fácil y como bien, ojalá te haya gustado este pequeño tutorial que lo hacemos de corazón para ayudarte a mejorar tu aprendizaje. Nos vemos, amigos.